Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando aquí en vivo y en directo en YouTube y a ti Lorena por estar aquí con nosotros, que es un placer siempre. Al que no conozca Lorena, ya os digo que Lorena Verdún es psicóloga, especialista en sexología, que hemos hecho ya alguna charlita con ella sobre esta temática. El mes pasado tuvimos esta de cómo explicar este deseo sexual y nuestro deseo sexual, que estuvo genial. Y hoy pues tenemos un tema completamente diferente que salió precisamente de aquella charla, pero que ha generado mucho interés y que creo que es muy interesante porque además yo que siempre estoy haciendo charlas y cosas para quedarnos embarazadas y para tener hijos y pues luego muchas veces resulta que nos hemos quedado embarazadas y tenemos hijos y los hijos crecen y empiezan a pasar cosas nuevas. Y entre todas estas nuevas que pasan cuando nuestros hijos crecen, una muy común en nuestros tiempos en esta era tan tecnológica, pues es la tecnología y nuestros hijos. Que además entiendo que a cada edad pues tiene unos peligros y unas recomendaciones y cosas a tener en cuenta. Y que hoy estoy encantada de que nos cuentes porque yo creo que además en este momento más que nunca, porque nos hemos hiper tecnificado y la tecnología en estos meses de este año 2020 ya es nuestra vida y esto es positivo en algunos ámbitos pero peligroso en otros y creo que es más necesario que nunca hablar de esto que vamos a hablar hoy. ¿Qué pasa con nuestros hijos y la tecnología? Yo tengo un hijo de 4 años, el tuyo 10 tiene ya ¿verdad? 10, 10, va a cumplir 11. Y supongo que todas en cada edad de nuestros hijos nos preguntamos, le dejo ya el móvil, le dejo el iPad, ve demasiado los dibujos ahí, no, puede entrar en un sitio que no debe, cuándo puede acceder a cada cosa o qué debería ver o no ver, cuánto tiempo debe de estar conectado ahí. Así que en este más de dudas y preguntas, por favor ponnos un poco de luz. Bueno, yo creo que hay gente mucho más especialista que yo en este tema. Yo lo que veo mucho son los efectos colaterales del abuso por parte de los menores, el tema relacionado con los móviles y dispositivos de este tipo y sobre todo el acceso que tienen a contenidos que no les corresponden a sus edades. Y eso es lo que yo, claro, veo después en el post-crecimiento, ¿no? Bueno, así a modo de como generalización muy gorda y bueno, insistiendo en que hay gente mucho más especialista que hay en este tema, yo creo que los padres tenemos que ser súper conscientes del peligro tan grande que ponemos en las manos de nuestros hijos que ellos no controlan ni dominan. Muchos profesionales dicen que la gente joven debería tener móvil a partir de los 16 años, que ahora lo pensamos y decimos 16 años, ¿lo que me estás contando? Si mi hijo tiene 4 y domina el móvil, ¿cómo? Bueno, a mí me parece una barbaridad, una barbaridad, porque primero los niños no pueden tener móvil propio, no te digo acceso porque bueno, pues a veces se les deja y tal, pero móvil propio, pues eso hasta los 14, 16 años debería ser como el acuerdo en casa, ¿no? Clarísimo y tenerlo, vamos, como a fuego. De hecho, si vemos documentales y cosas relacionadas con este tema, los grandes expertos que además son los creadores de todo esto, Silicon Valley, etcétera, etcétera, sus hijos no tienen dispositivos o ellos alardean mucho de que en sus casas las normas son muy estrictas, ¿no? Porque ellos saben los peligros reales, ¿no? De todo esto. De hecho, hay un documental, no sé si tú lo has visto ahora, en Netflix, no sé si lo conoces. ¿Cómo se llama? El dilema de las redes. No, no lo conozco. Pues es un documental que yo recomiendo que todos veamos, porque es muy interesante. Sí, es una de las redes. Sí, es muy interesante. Creo que es así, sí, me parece que sí, el dilema de las redes. Hablan precisamente los creadores, pues habla el creador del botón de me gusta en Facebook, habla gente que ha trabajado en Google, gente que ha trabajado en... que ha creado todo esto y que se han decidido, bueno, pues dejarlo y dedicarse a otras cosas y entonces nos hablan un poco de cómo su propia creación se les ha echado, se les ha vuelto del revés, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, los peligros de la gente joven, sobre todo, tienen que ver mucho con el enganche, con las redes y con los contenidos que ven. Entonces, si tú a un niño de seis años le dejas un móvil para jugar y le dejas tu móvil para jugar, va a acceder a contenidos que no debe ver. Y tú me dirás, bueno, Lorena, pero se puede tener filtros y cosas de estas y controles parentales y tal. Bueno, a ver quién tiene un control parental en su propio móvil. Pocas personas tienen controles parentales, ¿no? Entonces, a veces tú estás recibiendo en tu propio WhatsApp una fotografía subidita de tono porque lo hacemos todos y se comparte todos y tal y tu hijo está jugando a lo que sea y lo recibe porque se ve, porque todos lo vemos que se nos enciende la pantalla y vemos lo que hay, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que mi hijo no se mete en internet porque no se sabe meter y no ve cosas. Nuestros hijos lo ven todo y están accediendo a toda esa información y luego, por descontado, el acceso que sí hacen, pues, las palabras más, digamos, dichas por un niño a ciertas edades, caca, culo, pedo, pis, que puede ser la cosa más inocente del mundo que tú pongas en Google y si ponéis culo en Google, que no es una cosa pornográfica para nada, es culo, pues salen unas auténticas barbaridades Es para un niño, ojo, que yo, claro, creo que no hay que demonizar los contenidos porque sí, ni el porno porque sí, ni... No, es que el porno no es un contenido para niños pequeños, ¿no? Entonces, hasta qué punto estamos dejando los mandos de un avión pilotar a un niño que no sabe pilotar, ¿no? Entonces, es muy peligroso el tema de los dispositivos y, muy importante también, lo que les enseñamos a los hijos cuando ya van a tener móvil, ¿no? O sea, tú decides que tu hijo tenga móvil a los 10 años, cosa que no debería ser, pero vale, tú lo decides porque lo has decidido así, ¿quieres? ¿Qué normas le vas a poner y cómo vas a controlar los contenidos que ese niño ve? Yo creo que es dificilísimo, prácticamente imposible porque ya en el momento que le das ese poder, pues es muy complicado, ¿no? Y la mayoría de los padres no dan a los hijos los móviles para que les llamen y tenerlos controlados pues no, les dejan con todo, ¿no? Y pueden acceder, tienen WhatsApp con sus compañeros y grupos que comparten cosas y demás y los contenidos que comparten, bueno, pues tú a lo mejor puedes controlar lo que tu hijo ve al entrar en Internet, ¿no? Pero no controla lo que recibe o lo puedes controlar viéndolo, pero ya lo ha visto Sí Entonces, bueno, yo veo que ahí estamos perdiendo un poco la medida Sí, lo que pasa es que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, yo creo yo creo que nunca oyes a ningún padre, ¿no? Que te diga, ah, no, a mí me parece normal que mi hijo con 8 años tenga móvil propio y que se meta en cualquier sitio O sea, esto yo creo que es sentido común de cualquier padre Pero claro, la cuestión es, ¿qué efectos tiene esto y qué podemos hacer para evitarlo? Porque claro, yo no le dejo a mi hijo mi móvil y tampoco tiene uno Mi hijo es muy pequeño, ¿no? Pero claro, resulta que estás en un montón de situaciones en los que ellos ya te ven a ti con el móvil porque igual que ahora estamos todo el día en Zoom porque es nuestra forma de trabajo también te ven todo el día con el móvil porque es nuestra forma de trabajo y a él le parece una cosa normal estar con el móvil y los dibujos en un trayecto de coche pues a lo mejor los ven en el iPad o en el móvil cuando antes íbamos jugando al VV o 400 kilómetros Entonces, ¿cómo hacemos ese no a todo lo que ya está en nuestro día a día? Bueno, y luego cuando van creciendo entiendo que claro, tú dices, no, tú no vas a tener el móvil, tú no... Pero es que también van con un amigo que tiene el móvil y ven lo que entra en el móvil del amigo Entonces, yo me veo... o sea, me acaba de controlar eso, de impedir eso completamente, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es muy difícil, pero cada padre tiene que ser... Si todos fuésemos responsables con nuestros propios hijos, nuestro hijo no tendría que ver el móvil a través de un compañero porque si todos nos concienciamos del peligro que supone que un niño de nueve años tenga móvil propio pues si todos nos concienciásemos no tendrían los niños de nueve años móvil propio o por lo menos no lo llevarían al colegio y entonces mi hijo no lo vería del otro compañero O sea, esto es una cuestión de que nos concienciemos de los peligros reales de lo que supone dejarle a un menor que no está desarrollado para ver ciertos contenidos su cerebro, que nos concienciemos del peligro que supone Entonces, claro, ¿qué hago yo si mi hijo no tiene móvil pero el resto de sus compañeros sí? Pues es una faena, claro, es una auténtica faena Pero tu hijo te ve a ti trabajar con el móvil Bueno, si lo que tú educas en casa a tu hijo diciéndole o expresando o manifestando que eso es para trabajar Evidentemente, si tú estás viendo una película con tu hijo y a la vez estás con el móvil pues te estás contradiciendo, ¿sabes? Entonces hay que tener un poquito de coherencia interna Pues tu hijo sabe que el móvil se usa para trabajar Para trabajar, pero cuando estás en ocio con él no estás con el móvil Tienes el móvil aparcado y lo usas cuando tal no le veas Sobre todo en niños pequeños, niños más pequeños Claro, es que es muy difícil porque para nosotros también es muy cómodo Para los padres es muy cómodo darle un móvil a un niño y bueno, pues que se entretenga Por otro lado, también es muy cómodo tenerle controlado y saber dónde está en cada momento Y oye, pues te quitas esa preocupación, que también hay una cosa de sobreprotección muy grande Que ese sería otro tema Entonces, bueno, creo que es concienciarse Todos nos tenemos que concienciar Es decir, los niños no deberían tener móvil propio hasta esas edades 14, 16 años En este documental que te digo del dilema de las redes Es interesante ver precisamente cómo esas personas, esos capos de la tecnología Cuentan cómo lo viven en su casa Hay algunos Uno de ellos dice que, por ejemplo, ellos tienen una norma en casa Que entran en casa y dejan el móvil Pues imagínate, tienen un cestillo y tal O que a la hora de cenar absolutamente, o sea, es una norma, no se usa O algunos que directamente sus hijos no usan móviles, no los tienen O no pueden tener redes sociales, por ejemplo, hasta que no cumplan X años Porque claro, esa es otra Un niño de 10 años que hace con un perfil en Instagram Se nos ha ocurrido como padres la barbaridad que, perdón, la barbaridad que eso supone No, bueno, mi hijo no sube fotos Bueno, ¿cómo que no? Entonces, ¿qué sube? ¿Fotos de piedras? No Pues sube fotos suyas, de amigos Bueno, tonterías, aunque sea de juego Pero al final hay un punto muy peligroso Luego está el punto del me gusta El esperar A que haya una aceptación de lo que tú estás publicando Chavales de 12, 13 años Pendientes de ese me gusta Eso es fatal para la autoestima también Hay que trabajar todo eso luego en las consultas Porque son chavales, no sé, el otro día, bueno, hace tiempo Escuché en una entrevista, no me acuerdo a quién Y se me quedó muy grabado un psicólogo que decía Que estábamos creando chatarra narcisista Los chavales Porque al final es necesidad absoluta de gustar De que te miren, de que te pongan likes Y eso puede derivar en problemas muy gordos Para bien y para mal Problemas muy gordos, ¿no? Porque de repente no te responden Con los me gusta que tú deseas Y te hunden O también el tema de los acosos Y el bullying Meterse con una persona a través de las redes Y hundirla Porque se le critica Esto pasa en adultos O sea, que imagínate Por descontado, imagínate en niños ¿No? Qué fragilidad tan grande Claro, que cualquier cosa que nos pasa a nosotros Pues simplemente es multiplicada por mil para ello Multiplicada la enésima potencia Porque un niño no tiene la capacidad Para lidiar con eso Y además muchos de ellos No se van a acercar a sus padres Les van a decir Mira, me ha pasado esto Muchos de ellos lo guardan Lo sufren en silencio Los padres no saben qué está pasando Vamos a pensar Si mi hijo tiene móvil Algo está pasando dentro del móvil Luego otra cosa muy importante La privacidad El concepto de privacidad Esta cosa moderna De pensar Que es que nuestros hijos De 10 años Tienen una privacidad Y no podemos tocar Las cosas que ven y tal Porque no O sea, en un menor Ese concepto Es muy limitado O sea, tú como padre Tienes que ver Lo que tu hijo está publicando Lo que tu hijo comparte Lo que tu hijo ve Absolutamente Cotilleo total Lo siento muchísimo Eso es Yo creo que hemos entrado un poco A veces los padres No es como Queremos respetar tanto Dar esa privacidad Que nos equivocamos En dar eso A lo mejor Completamente Un menor no Tiene 16 años Tiene una novieta Pues no voy a estar Investigando todos los mensajes Pero con 7, con 10, con 12, con 14 Pues sí Pues sí Hay que estar muy pendientes Muy, muy, muy pendientes Todo el rato No hay privacidad Esto y además Hay que decirlo así A los hijos Porque luego el hijo Si tú le educas En que hoy la privacidad Pues luego el reivindica eso Y cómo le explicas tú Lo siento mucho Pero es que tengo que controlar Porque si tu padre Tengo una responsabilidad Y quiero ver si estás poniendo Una fotografía Tú imagínate Un niño, una niña Que comparta una fotografía Y pueda verla a adultos Utilizarla a adultos O sea, hay barbaridades Y luego Un tema muy interesante Que habría que tener en cuenta Es el tema del sexting Que también se ha puesto Muy de moda Que es el compartir Contenidos eróticos Con vídeos Fotografías Y demás O con novios y novias O con parejas O con rollos O entre amigos Esas fotografías Sí, para mostrar ahí Pues esto Que al final O sea, lo mismo A enseñar lo que yo soy Pues ligar Ligar Lo que hemos hecho toda la vida En vivo y en directo Lo hacemos a través de los móviles ¿Qué pasa? Que claro En vivo y en directo Tú dices esto Lo haces Lo expresas aquí Y ahora A través de fotos Y vídeos Y demás Eso se queda ahí Se queda En el momento Que tú Mandas una fotografía tuya O de tu hijo O lo que sea Me da igual Vamos a pensar En una foto nuestra Pues subidita de tono Eso Forma parte De un universo Que ya no controlamos Entonces A veces Las parejas se enfadan Sobre todo La gente joven Quieres hacer daño A esa persona Utilizar esa foto Esa cosa íntima Que habéis compartido Es muy peligroso De hecho Yo en mi blog Si queréis Hay un En Lorenaverdum.es Tenéis Un podcast concreto Que habla del sexting Aquí debajo del vídeo Cuando lo pongamos En Youtube Lo ponemos Si queréis Encantada Lo ponemos aquí Ahí lo podéis Podéis Escucharlo Y ahí se habla Concretamente De los peligros De las recomendaciones Que tenéis que seguir A la hora De compartir Este tipo de contenidos Siempre quitando la cara Etcétera Para que No vaya A mayores Y que haya problemas Porque hay delitos graves Con relación a esto O en relación a esto Entonces bueno Creo que hay que tener Cuidado Y sobre todo Concienciarnos A nivel Padres De Que nuestros hijos No pueden tener móvil No pueden tener móvil Con diez años No deben No deben No deben No deben Porque Es un Es un arma Y que no saben gestionar No saben gestionarlo Luego además Se expresan mal Yo que veo El chat De De niños Y tal Los veo mucho Y temas de padres Y veo muchos padres Preocupados con este tema Y los contenidos Los niños No saben gestionar esto Entonces Comparten cosas Que no les corresponden Piensan que son más mayores De lo que son Que es lógico Por otra parte Porque un niño de diez años Se cree que lo sabe todo Como es natural Pues oye Están en un momento Pues ocho Diez años Once Están en un momento En el que está Abriéndose el huevito Eclosionando Y entonces son muy Muy vulnerables Y hay que tener mucho cuidado Y empiezan a gustarles Los niños Y las niñas Empiezan a sentirse Un poco más Como más expuestos Ya no es tanto El mundo De estar consigo mismo Y jugar a sus cosas Y a su bola Sino que Se socializa Mucho más Y entonces Ahí es donde Nos encontramos Con Nos podemos encontrar Con verdaderos problemas Verdaderos problemas Yo desde luego Si fuese La directora De un colegio No dejaría Que los niños Llevaran a ir al cole Pero bueno Yo soy muy radical No quiero No quiero manifestarme Mucho Porque luego Me dicen Pero hija Qué antigua eres No soy antigua Aparte que soy muy analógica Pero es verdad Que es que veo Gente muy joven Con muchos problemas En la consulta Bueno Es que nuestra mente Sigue siendo todavía Muy analógica O sea Al final No se trata de Más o menos modernos Sino yo creo Yo creo que tú En el día a día Nosotros estamos hablando aquí Porque tú en el día a día En la consulta Te encuentras con una realidad Y punto Y entonces Damos Mira muchas veces Ahora decimos Uy ¿Y cuál será el efecto Del COVID En los pandemians Que les llama Y qué pasará Cuando tengan 20 años Estos niños Que ahora de pequeños Pues ya lo veremos Cuando tengan 20 años Entonces ahora estamos Haciendo eso Estamos viendo Cuáles son las secuelas O los efectos De los niños Que ahora tienen 10 o 20 años Que llevan 10 o 20 años Usando la tecnología Y podemos decir Pues cuál a lo mejor Ha sido el error O lo acertado Y podemos actuar En base a eso Entonces esa experiencia Tuya no sirve Nuestra mente Es analógica Me refiero a que Nuestra mente Es que no se adapta A la velocidad Que corren los tiempos Muchas veces Sí, bueno Y aunque nosotros Seamos capaces De adaptarnos a eso Porque hay muchísima gente Oye Que lo ha interiorizado Integrado Mejor dicho En su vida Y ya no funciona No sabe funcionar De otra manera ¿No? Yo antes escribía Mucho a mano Y ahora cada vez Escribes más Con el teclado Vale, fenomenal Pero Yo lo que veo En mi día a día Es que La media De los pacientes Que venían con Problemas de tipo Por ejemplo Sexual Que es lo que yo más trabajo O de pareja Pues antes era una media De 30 40 Para arriba 30 ni siquiera Y ahora Trabajo con chavales De 24 años Con unos problemas Tremendos Entre otras cosas Porque han consumido Tantas cosas Tan jóvenes Tan jóvenes Que están hasta las narices Con 23 años Es como si fueran Adultos Viejos Prematuros ¿No? Por decirlo de alguna manera Es como que nada les motiva Como que No tienen ganas de nada Las parejas Las consumen Me canso Y otra ¿Sabes? O sea Y eso Tiene muchísimo que ver Con haber Estado expuestos A una cantidad De información Tan grande Que tienen mucha chatarra Entonces no saben No saben lo que quieren Tienen muy poca tolerancia Al fracaso ¿No? Porque de repente Esto Pues eso Me he cansado Y ahora quiero otra cosa Y ahora otra Y ahora otra Entonces bueno Pues hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Y esto empieza Muy pequeñitos Con el consumo Por ejemplo Yo lo veo ¿No? Mi hijo que es pequeño Y lo único que consume De vez en cuando En una tablet O en un móvil Es algo de dibujos Pero es que ya les pasa Me acuerdo que antes Tú tenías a las 6 de la tarde Barro sésamo O lo que fuera Y ya está Esa era la hora del dibujo Si te lo perdías No lo veías Si lo veías Pero es que ahora A cualquier hora Echan cualquier cosa Y al minuto Esto ya no me gusta Esto ya no me gusta Esto ya otro Y claro Este impaciente Este no saber esperar Este Pues Pues entre otras cosas Entre otras cosas Porque Lo sabrá explicar mejor Una persona especialista En el tema Pero la imagen Como Nuestros hijos Están Los hijos La gente joven Ahora Están acostumbrados A las pantallas Y a la imagen Y a la imagen Va muy rápido La imagen Los fotogramas Por segundo Entonces El ojo se acostumbra A ver muy rápido Y a consumir cosas Y a cansarse rápido Entonces tienen que cambiar Constante O sea Tienen mucho estímulo visual Constante Y entonces hay un momento En el que La lectura Por ejemplo Les aburre muchísimo Porque después de llevar Un párrafo No es una cosa estática No es una cosa en movimiento Y ellos están acostumbrados Al movimiento Y entonces pues claro Tres minutos de lectura Y ya es como un mundo O tres minutos de una serie O de algo Es como que te aburres Y ya empiezas a hacer otra actividad Porque es repetitiva Entonces necesitan cambiar ¿No? Porque están muy acostumbrados A visualmente Cambiar Y de hecho tú habrás visto ahora Estos vídeos Que hay un montón Más para adultos Que para niños En velocidad 2x 4x ¿No lo has visto? Para que la gente pueda ver Los vídeos A una velocidad Doble o cuádruple De su velocidad normal Para poder consumir el contenido Lo antes posible Claro más Y entonces En muchos vídeos En internet Puedes seleccionar Velocidad 2x 4x 8x Y entonces Y la gente Consume contenidos Mucho más rápido O sea fíjate Pues no lo hagamos No lo hagamos No lo hagamos Con los La gente joven Intentemos ¿No? Que los hijos No hagan eso Porque al final Eso se traduce A las relaciones humanas ¿No? Y entonces Hay un punto En el que Se puede La impaciencia Y entonces Es como Que ya me ha aburrido De esto Porque tengo que currármelo Y trabajármelo Entonces bueno Cuando hablamos Por ejemplo De relaciones Humanas De pareja Pues al final Tienes que inculcar Seriamente El concepto De trabajo Y de currárselo Porque muchas veces Cuando me dicen Bueno Y es que La chispa Es que se me apaga La chispa Claro, claro, claro Es que la chispa No es eterna La chispa No dura 8 años Dura Tu trabajo Con esa persona Como pareja Y bueno Pues con lo bueno Con lo malo Y trabajártelo Para que Para que el fueguito Siga vivo ¿No? Pero la chispa La chispa No busquemos La chispa Entonces claro La gente joven Está acostumbrada A buscar la chispa Todo el rato Pues sí Pues cuando se me acaba La chispa Con esta persona Me voy a otra persona Y a otra persona ¿Y qué pasa? Que a los 25-30 años Están hasta las narices De chispas ¿Sabes? Porque al final Es un Estoy vacío ¿No? Me siento claro Y repito Estás cansado Exacto De lo que tiene Todo el rato Y lo que repetimos Todo el rato Nos cansamos Creo que es lo mismo De hecho Claro Ahora ves a jóvenes De pues eso De un torno a 20 años Que es que lo han probado Ya todo O sea ahora Lo más normal Es ya ser bisexual Y trisexual Y todo ¿No? Probarlo todo Y una vez que pruebo todo Pues ya decido Y muchas veces viene Por esto Porque me estás recordando Un caso De la hija de una amiga Que vi hace poco Está en esta edad Ya Ha pasado la mayoría de edad ¿No? Y hablaba Y yo decía Yo que me quería mover La madre mía Claro 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 Pero ¿Qué pasa? Que por otro lado Tenía una insatisfacción Y el problema Es que en las redes Esto es lo que se promueve Claro Ahora Ahora se lleva Ahora se lleva esto Entonces es la moda Ahora los niños Pues los niños Yo pues estoy más conectada Con la edad de los 10 años Porque es la edad Que me corresponde ahora Y los niños de 10 años Ahora pues te cuentan Que son bisexuales Los niños de 10 años Y tú dices Pero ¿Dónde leches Has escuchado eso? Porque claro Eso un niño no sabe O sea no sabe Quiero decirte Lo oye y tal Pero ¿Qué es el concepto De bisexual? Pues ahora son todos Bisexuales Le gustan tanto los chicos Como las chicas Y luego también En el momento que uno dice algo Eres un machista O eres un homófobo Son las palabras de moda Entonces yo No hago más que explicarle A mi hijo Cariño Es que claro Porque las chicas Es que Me decía el otro día Y me pareció muy interesante Es que claro Los estereotipos Que dije yo Jesús Que cosa de palabra Porque claro Las chicas están en el recreo Como haciendo cosas Como de chicas Y los chicos Estamos jugando Al fútbol Y entonces eso Pues es muy machista ¿No? Y le digo No cariño Es que claro Estamos explicando mal Las cosas ¿Sabes? No cariño O sea Las mujeres somos mujeres Los hombres sois hombres Y hay cosas que nos diferencian Y es que ser feminista No significa Que las mujeres Seamos iguales que los hombres ¿No? Queremos igualdad Yo le intento explicar Cómo el concepto No es meter todo En el mismo saco ¿No? Entonces Las mujeres somos mujeres Y tenemos características Que nos distinguen De los hombres X Entonces Pues a lo mejor Nos gusta hacer otras cosas Es que no hay chicas Que juegan al fútbol Bueno Pues porque a lo mejor A esas chicas no les gusta Pero hay algunas Que juegan al voleibol ¿No? Entonces claro Ellos Como es normal Oyen campanas Pero no saben Claro Tú tienes que colocar Todo el rato ¿Sabes? Porque me ha dicho Que fulanita de tal Es bisexual Cariño Todavía no sabéis Si sois bisexuales No lo sabes Ya pero yo sé Que a mí me gustan Las chicas Bien Bueno Pero ya se verá Ya tendrás tiempo de eso Entonces Hay como una Pues lo que te digo Sobreinformación Para consumir Consumir Serlo todo Vivirlo todo Bueno Pues no Hasta cierto punto Hay que tranquilizarse un poco Y dejar que también Sean niños ¿Sabes? Que esto Nos quita mucha inocencia A los niños Es una pena Porque que un niño De 10 años Ya empiece a saber Cosas que no le corresponden Ya es quitarle mucho De su inocencia Y la inocencia Y la infancia Son sagradas Entonces ¿Por qué queremos Adelantarlo todo? No le des un móvil A un niño De 8 años Ni de 4 Ni de 3 Ni de 10 Dale un niño Móvil Con 15 16 años Supongo Claro Aquí viene ahora Esto de la pregunta Que viene tu hijo Y te dice Es que mi clase O mis amigos Todos lo tienen Claro Esta es la frase De toda la vida De las madres Y si los demás Se tiran por la ventana Tú también te tiras Pero bueno Supongo que nos tenemos Que actualizar un poco Pero lo seguimos diciendo Lo que pasa Que sí es verdad Yo claro Yo lo vivo En mis carnes Evidentemente Porque De 22 niños De la clase De mi hijo Pues creo que Hay 4 sin móvil No Una cosa así ¿Qué le dices A tu hijo Para que pueda entender Que no pasa nada Porque él no lo tenga Yo se lo explico De las 100.000 maneras Que se me puede ocurrir Lo tiene que entender Él no nos ve A nosotros Y desde el principio De su vida El teléfono móvil Ha sido algo Que no ha estado presente El teléfono El dispositivo Lo entiende mucho mejor Porque Él no tiene Esa necesidad ¿Sabes? Él en ese momento Que está en el cole A lo mejor La curiosidad Los amigos El móvil Pero cuando está en casa No siente la necesidad De mamá Quiero ver esto Porque nunca lo ha tenido Entonces Tiene maneras De entretenerse Entonces sí Te tienes que currar mucho Pues jugar con él Inventarte cosas Que dibuje Que lea Que esté en otro mundo Que sea lo suficientemente rico Como para que todo eso No lo tenga en la cabeza Pero creo que si tú En tu casa Le has educado De una manera En la que Le has explicado Que tendrá móvil Y que ya será Su momento Y bueno Y no es una cosa Que tenga habitualmente En casa Pues es que no lo echa de menos A lo mejor Cuando está con los amigos Pues hace la gracia Y lo coge Y todo lo que tú quieras ¿No? Pero en general Creo que Los padres No nos debemos poner Esa excusa Que bueno Ya como lo tienen todos Es que no puedo luchar Contra eso Sí puedes luchar A lo mejor Es una pena Y no lo podemos alargar Hasta los 16 ¿No? Porque ya será Como un señor raro Pero intentemos Alargarlo Todo lo que podamos Pero no nos excusemos En esta cosa Que oigo tanto De bueno Es que ya Hija Ya no puedo hacer nada Ya todos lo tienen Pues se lo tengo que dar Pues no Sí que tenemos que ser responsables Y decir no Aunque todos lo tengan Y tú no Pues tú no Y me mantengo en eso Y todos mis Es verdad que a veces Luego nos quejamos cosas Pero nos comprometemos Lo que tú dices Yo como padre Tengo que Claro Si no quiero que mi hijo Esté ocho horas al móvil Tengo que estar con él Tengo que leer con él Tengo que hacer otros juegos con él Porque lo cómodo muchas veces También como padres Es uy Le dejas el móvil Le he oído a padres Dejas el móvil Y no existe el niño Claro Claro Y ahora En el confinamiento y tal Que han tenido que dar clases Y que han descubierto un poco eso ¿No? Y se han comunicado Entre los compañeros Pues a través de Teams Y de estas redes Que bueno Pues al final Les han conectado Pues al final Tiene su cosa De voy a ver si alguien Me ha escrito Sí Pero en vez de dejarle Que se vaya a su dormitorio Con el iPad Y se tire ahí dos horas Pues está sentado En el sofá contigo Y ves como está respondiendo Cuatro mensajillos Y venga Vamos a ver una peli Y no le tienes que estar diciendo Deja de no sé cuántos Pues disimulas Y te haces un vericueto Y le pones algo delante Que le pueda apetecer ¿No? Y de repente Es que se le olvida Entonces claro Si estás en la lucha De no hagas esto No hagas esto Pues claro Al final Es su resistencia Contra tu pesadez Pues bueno Pues directamente Venga acaba de hablar Con tu amiga Fulanita Que nos vamos a no sé dónde Y te vas Sí, el despiste Que con los niños Lo están muy bien Por en cuanto No piensen que se lo estás prohibiendo Porque si no Va a ser como ese objeto oscuro Claro Todavía es mejor ¿No? O ya no te digo Supongo que Que te encantará la idea esta De Si haces tal Te dejo el móvil Esto ya es lo más ¿No? Es como el premio Eso es Vamos para mí Es veneno puro O sea no Es que el móvil No tiene que estar en la conversación No tiene que estar en la vida De un menor Como conversación O como Toma anda Ponte No Y por supuesto Nada de ver películas O chismes en el móvil Entre otras cosas Por los ojos Y por la calidad De las cosas ¿No? Entonces bueno Pues vemos una peli En la televisión Y si efectivamente Nos vamos de viaje Pones una peliculita Y tal Pues está claro Pero él sabe Que en su coche Cuando va de viaje Tiene su chismito En el asiento No sé cómo se llama Bueno sí Un soporte Efectivamente Y ve ahí su película Pero ya está O sea ya está La vuelta No vuelve a haber otra Entonces creo que es una cuestión De educación De las familias O sea si es que al final Los padres somos Los que ponemos las normas Y los que decimos Esto sí Esto no Lo demás son excusas Que nos ponemos nosotros Pues para hacernos la vida Más fácil Oye y otra cosa Lorena Que no sé si tú habrás visto casos O qué opinas Niños que ya muy pequeños Son adictos al móvil Y que no saben estar ¿No? ¿Qué ocurre con estos niños Que se puede hacer Cuando hay una adicción A un móvil tan pequeño? Es un problemón Solo te puedo decir Que es un grandísimo Grandísimo problema Claro pues son niños Que necesitarán ayuda Los niños que tengan Además enganches gordos ¿No? Que cogen unas rabietas Tremendas Cuando sus padres No les dejan ver algo Y demás Y bueno pues problema Claro pues psicólogos Al final Esos niños Pues van a tener No solo con este tema Sino con otros muchos temas Porque Esa dependencia Y demás Y luego veremos a ver Pues a lo mejor ahora Por ver cosas Pero luego como decíamos antes Por los likes de Instagram Luego ¿Sabes? En el documental este Que os digo Hacen como una especie De dramatización A lo largo de todo el documental Con actores Y entonces pues Como una familia Como Los padres Pues el niño Que está enganchado A las redes La niña Que se ve más gordita O más delgada O más no sé cuánto Si se deprime Porque no Está en el canon De belleza tal Pues todo eso Es lo que genera Las redes sociales ¿No? Y el estar ahí Expuesto Todo el rato expuesto Entonces Los niños No saben No saben Quién ve esos contenidos Quiénes ven esos contenidos Y los niños Tienen que estar Absolutamente protegidos De todo eso Los padres Somos los responsables Directos Sí Que Al final a veces Les queremos pedir A nuestros hijos Cosas que ni siquiera Nosotros mismos Hacemos ¿No? Que no pases Tanto tiempo ahí Y es el padre Que está ahí al lado Claro Conectado Y al final Lo que pasa Que el padre Tiene que saber Pasarle O hacer entender A su hijo O transmitirle Que él está Él es un adulto Y tiene sus propias Necesidades Normas O se rige Por unos preceptos X Y él es un niño Y tiene que hacer Otras cosas Entonces A ver Yo cuando era pequeña Mi padre decía Muchas palabrotas Pero si yo decía Una palabrota Se me caía el pelo ¿No? Pues ya está O sea La frase de toda la vida De Dios Cuando seas padre Comerás carne O algo así Quiero decir Que no podemos estar Todo el rato Pensando que nuestros hijos Tienen que imitar En función de lo que hacemos Bueno pues sí Los padres nos equivocamos Es verdad que somos modelos Para nuestros hijos Y que tenemos que ser ejemplares Por supuesto Pero que también Tiene que haber Un límite ¿Sabes? Y que si tu hijo Te ve mucho en el móvil Pues hijo mío Que estoy Esto no es asunto tuyo Esta es mi historia ¿No? Soy tu padre Y pues seguramente Nos verán trabajar Mucho en el ordenador Pues ya saben Que estás trabajando En el ordenador ¿No? Porque esa es Esa es tu forma de trabajar Pero yo por ejemplo Estoy trabajando Muchísimas horas En el ordenador Y estoy Todo el rato Aquí delante Pero luego Cuando estoy con él Pues no estoy con el móvil Porque Si me está hablando Y estoy con el móvil Pues me dirá Mamá Me caso Luego ¿Cómo le voy a decir Yo hijo Hazme caso? Claro O no estés con el móvil Entonces yo pues cuando Se acuesta Pues repaso Los mensajes Que me han mandado Hago Bueno yo también Es que me aburre mucho El móvil Lo que hacemos todos Sí bueno a mí Yo soy de las que La gente dice Y tú no podrías pasar Sin el móvil O sin el ordenador Tú no sabes bien Lo bien que estoy Yo sin el ordenador Yo puedo pasar perfectamente Yo lo apago Esto era No He estado 10 días En Navarra Sin móvil Y es que yo no tenía Ningún mono Lo que pasa es que es verdad Que claro Vivimos en un mundo Es todo el rato Es que tengo que estar Delante del móvil O del ordenador Porque tengo una charla Doy un curso Hay un grupal Hay una consulta individual Hay una gestión de agenda Y todo está en el móvil Y en el ordenador Y al final Pues sí Resulta que estás 10 horas ahí delante Eso es Eso es Pero bueno Que podamos saber Bien poner los límites Es decir Sí, este es mi trabajo Y por esto estoy aquí enfrente Pero tú no es tu trabajo Y al momento no es Tu misión Estar delante Ni del ordenador Ni del móvil Claro Y evitar mucho el tiempo Y nosotros ponemos Este objetivo Responsable De estar ese tiempo Con ellos Para que no lo necesiten Y que si sembramos Eso desde pequeños Que se puede Porque lo fácil es Irte a lo fácil Todos lo hacen Todos lo tienen Todos Pues que si nosotros No hacemos lo que hacen todos Y sembramos eso Luego lo recogeremos Al final se ve Que no hay una necesidad Y además Cuando lo haces de pequeños Es que se Se ve muy muy fácil Yo he tenido Una época Que veíamos un poquito De dibujos Mientras cenaba Y luego me cuenta Digo Ve muy pocos dibujos Pero lo dije Y entonces Ya nunca se hace Y los tres primeros días Era como No, quiero ver Y luego hacíamos fuego O sea Echábamos una partida De domino De animales Mientras cenábamos Hablábamos de cosas Es que no se debe ver No se debe ver La televisión Claro Nunca más se ha vuelto A acordar Claro Entonces bueno La verdad es que Si tú les acostumbras Para ellos no es necesario Y si tú estás con ellos Y jugando Y coches Y juegos Que les divierten Y pindan Es que no se acuerdan De la televisión No, si se están aburriendo Bueno Es una forma fácil Vamos a ponernos Un poco serios Con esto Porque es verdad Que luego Los daños Pueden ser Muy grandes Gordos Estaba contando Lorena Desde un niño adicto Que es muy terrible Ya desde pequeños Tener que trabajar en esto Estar hartos de la vida De conocerlo todo Los contenidos Que ven Y que no les corresponden Básicamente Estar cansados De todo Antes de vivirlo Incluso Eso es Claro Y bueno Incluso tener Frustraciones Y traumas nuevos Pues porque al final Estamos machacando La autoestima Y trabajando La frustración Desde bien pequeños Así que Sí, hija Sí Vamos a ver si Con esta pequeña Charlica Pues inspiramos A unos cuantos padres Terminamos Y podemos Evitar que algunos Niños del futuro Caigan en todo esto Y que sean unos adultos Después sanos Incluida toda la tecnología Que nos rodea hoy en día Muy bien Pues nada Encantadísima A ti Gracias como siempre Gracias En otra ocasión Hasta luego Venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!